hoy estamos en el campo y vamos a enseñaros cómo un cachorro de 12 semanas puede acudir a la llamada perfectamente no es demasiado pronto es ese cachorro de allí el pastor suizo tiene 12 semanas hoy nos lo trajeron hace tres semanas y hace ocho días que empecé a trabajar con él el ejercicio de que acuda a la llamada le voy a llamar por su nombre y quiero que veáis cómo va a venir las primeras dos semanas no trabajamos el nombre ni siquiera le llamamos por su nombre le llamamos cachorro directamente porque todavía no establecía la conexión entre que yo puedo ofrecerle algo a cambio de algo porque son demasiado cachorros entonces ni siquiera enfocan bien con la mirada como para saber que le vas a dar una chuche de la mano porque cuando se la das te empiezan a mordisquear los dedos una vez que ha empezado un poco a mirarme y a fijar la mirada mejor inicie el ejercicio de la llamada vamos a hacerlo para que lo veáis porque luego por supuesto le vamos a premiar dejaros de tonterías de que que si el perro es fiel que si el perro es leal que si el perro es noble lo es eso no tiene nada que ver con que no le premies cuando hace algo que le pedís vamos a intentar distraer al cachorro para que se vaya para allá le premio dos y tres veces para mantener al perro a mi lado si yo cada vez que llama a mi perro le premio solo una vez el perro rápidamente aprende que yo le llamo bien el premio y se pira corriendo si lo que quiero es que el perro cuando le llame venga y se mantenga conmigo por si acaso en un futuro le llamo alguna vez para ponerle la correa y otra no voy a premiar también la permanencia drogón bueno esto es un cachorro de 12 semanas ese cachorro de allí tiene ahora mismo nueve semanas así que dentro de unos cinco días empezaremos también a trabajar la llamada con él porque ahora mismo tiene la campana y es un poco aparatoso pero ese perro está un poco más espabilado que ese porque las razas de peño de perros pequeños como que maduran un pelín más rápido entonces podemos empezar a trabajar un pelín antes si no sois vosotros lo suficientemente atractivos para vuestro perro como para que le valga con una caricia vuestra tenéis que buscaros la vida de otra manera para haceros más atractivos frente a vuestro perro más atractivos que todas las atracciones que él tiene a lo largo de un solo paseo vamos a ver cómo funciona la llamada con un perro adulto para que veáis que tenemos que seguir premiándole siempre vamos a llamar a ese que está allí y esta vez vamos a premiar con una pelota magneto guau tío que bien vienes que te ibas a cazar muy bien mira lo que tengo muy bien le premio con una pelota sabéis que tenemos tres tipos de premios tenemos el premio comestible tenemos el premio a modo de juguete cualquier tipo de juguete que nos permita interactuar con el muy viento muy bien y ya está le premiamos a con la pelota y luego tenemos un tercer tipo de premio que es el premio social que significa interactuar con el perro de manera física acariciarle mimarle o premiarle con la voz ahora os vamos a hacer enseñar el tercer tipo de premio para la llamada que sería el social la acariciamos y la acariciamos y la acariciamos y le queremos mucho y qué guay y qué guay eres tú y si muy bien todo que más gente eres tú saluda la cámara bien esto es un premio social esto es un perro que ha venido a la llamada súper bien lo más importante de la llamada por supuesto es no le pongáis la correa al perro cada vez que le llamáis porque entonces le vais a asociar que la llamada no es ven que te premio y vuelve a tus diversiones sino ven que te premio y te ato de la correa y acabo con la fiesta hay que pensar bueno pues con esto os dejamos y no es tan difícil 12 semanas tiene una llamada perfecta lo tiene cristalino